a ver si me dejan grabar los perros que están en guau 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 serán perros archeros venga qué tal buenas noches se me ha quedado una voz verdad hola qué tal cómo estás hola baby hola yo soy tu padre bueno qué tal cómo estáis aquí estoy manjar o manjar o plasma ya sabéis que dije que la iba a dejar fija en mi pequeñito slimbook 1 v3 con intel el último con intel que hizo la gente de slim book antes de sacar la el one con amd estoy manjar como veis manjar o linux con el carne por cierto que se acaba de actualizar hoy el 515 lts y el carnel 510 lts que son los dos que yo tengo instalados amén de otras muchas cosas es decir cada uno según lo que tenga instalado habrá recibido actualizaciones por aquí actualizaciones por allí y bueno veis que va de maravilla auténticamente ya la ha dejado a mi gusto le he dejado el tema al final el tema de manjaro como veis una auténtica maravilla el panel lo tengo ya mi gusto los iconos lo tengo a mi gusto es verdad que tengo una voz muy bien una voz madre mía que tengo para enamorar cuenta mi amiga de la noche bueno que que le ha dejado todo a mi gusto es que me encanta me encanta me encanta me encanta me encantas el panel tradicional de toda la vida de por qué no decirlo de windows de windows 10 windows 11 yo lo tengo 6 windows 11 panel abajo iconitos a la derecha y a la izquierda ok y bueno pues aquí la tenéis y yo quería hacer una cosita de plasma me vais a perdonar pero yo siempre que grabo toso no me preguntáis por qué porque yo veo mucha agua por cierto agua no es de esta marca ojo voy rellenando la botella agua del grifo de las cañerías al pueblo que no es vaya de creeros que yo veo de esta agua que vale un dineral no bueno es limbo en manjaro manjaro kd plasma 524 5 y con una sesión de x 11 porque todavía en esta versión de plasma no es compatible con con guaylan la 525 sí y bueno el otro día voy a ver si soy muy rápido y consigo hacer esto cortito ojalá pueda el otro día el por cierto ya es 4 de julio porque estoy bien aquí 2 de julio hoy es 4 de julio hoy es independence de hoy es cuando will smith nos salva a la humanidad de la invasión extraterrestre que nos iba a esclavizar y a exterminar a todo el mundo a todo el globo terráqueo así que muchas gracias will en mí siempre te estaremos eternamente agradecidos ok will venga bueno el día 2 de julio en el directo de configurando manjar o que al final luego hicimos un gis y multitudinario en mucha gente entró hay en este directo hay una parte en que yo configuro dolphin del proceso de configurar plasma completo pero hay una cosa que yo no pude hacer que os lo voy a explicar yo en dolphin en dolphin que es una auténtica maravilla este navegador de archivos me gusta poner el panel el panel este de lugares a la derecha no me preguntéis por qué porque ni en tunar de xfc ni en nemo de cinnamon ni en nautilus de archivos de genome en otros no se puede no pero lo que se puede en el único que lo tengo así es en dolphin ni en macos ni en windows evidentemente que esto lo puedes poner de mil maneras distintas de mil maneras distintas como viene está bien pero si te gusta personalizar esa es la ventaja que nos da dolphin no aquí bueno estos iconos vienen como contexto y todo yo le digo sólo iconos de texto etcétera bueno yo en este en este tutorial del año 2020 de 0 a 10 uno de mis vídeos plasmeros más condecorados por la academia de hollywood este es del año 2020 plasma 5 18 4 yo ponía ponía la barra herramientas en un lateral concretamente en la izquierda y el panel de lugares en la derecha me gusta si dolphin que le voy a hacer si yo soy así pues aquí no pude y al parecer me ha reportado el amigo david marzal que ahora vamos a ver un vídeo que me ha mandado que es un bug reportado además un bus reportado por k de españa así que venga vamos rápidamente yo lo que hago en mi dolphin cada uno a lo que quiera hago aquí clic de bloqueo paneles y me gusta puedes poner aquí la derecha ok lo suelto y bloqueo para que no se me vaya todo correcto todo correcto habéis visto que fácil de bloquear arrastrar y soltar lo mismo hacía teme aquí con la barra de de herramientas pero no no se agarra al lateral izquierdo ni al derecho simplemente arriba y simplemente abajo arriba o abajo a la izquierda nada entonces yo en el vídeo no sabía qué estaba pasando y ya david marzal que es un chico muy competente competitivo está ahora en plena crianza así que un saludo y un abrazo para para la familia david para ti la señora el niño la niña y en fin todo lo que haya por ahí perrito gatito etcétera la familia completo y me dijo que era un bus que tenía un truquito pues para que esto funcionara y también otro compañero que vio mi vídeo me deja por aquí un comentario yo lo dejado comentario fijado pero vamos por orden porque porque david fue primero así que venga vamos al tema david me comenta esto lo que quería hacer con la barra de dolphin la barra de herramientas y sí pero no me deja bueno he hecho un vídeo para arriba para abajo tal y cual y me mandó un primer vídeo no tenía sonido el segundo vídeo ya david todavía no maneja mucho no estamos de hecho una vez como un servidor que estoy medio ducho no es que esté mucho pero bueno y entonces pues me mandó un vídeo de cómo él lo hace y yo le di evidentemente la gracia le dije que sí que a lo mejor si podía haría un vídeo y le daría evidentemente todos los créditos que fueran necesarios así que david vamos a escuchar a david que el vídeo es de un minuto con 25 que es muy cortito así que venga david tírales vamos a ver en contra el problema real aquí en este book de cada españa de books se dice que cuando intentas arrastrar no te avisa que no puedes si tienes la barra de carpetas entonces el problema es esto entonces si yo desbloqueo intento arrastrar me dice que gran hay se me queda aquí en medio no le gusta en cambio yo he conseguido trucarlo está dándole a la izquierda pero esto no le gusta realmente ahora si lo cierro y lo vuelvo a abrir me vuelvo a poner en su sitio en cambio si yo les voy a configurar la barra de herramientas y quito la barra de ubicación ahora ya si desbloqueo me deja perfectamente llevármela donde quiera y se queda salvado el problema está en que no le gusta tener aquí que efectivamente no tiene ningún sentido tener aquí la barra de ubicación de nuevo y automáticamente se me va arriba porque con esto activado no se puede poner en los laterales hay hasta el truco un saludo pues venga vamos a darme ganancia que me quita para que no salga el perro mientras que hablaba david cerrado la ganancia bueno david muchas gracias veis que tiene el futuro brillante como youtuber como twitter como pertuve cualquier en fediver se tv cualquier sitio donde suba sus vídeos va a tener un éxito rotunda luego el amigo en roberto que también es amigo del canal estoy saturando me parece venga roberto me dijo hace cuatro horas lo de poner la botonera en el lado izquierdo se puede hacer desbloquear la barra de herramientas como yo hacía antaño quita la barra de direcciones porque si no te saldrá muy gorda la barra de direcciones se entiende no te preocupes que luego te la pondrá arriba botón derecho y en orientación eliges izquierda añade si quieres un espacio dinámico para separar el botón de opciones del resto así te colocará abajo a mí me gusta más así le da muchas gracias y además he dejado he dejado el comentario fijado no para por si más gente viene con el problema como yo y y bueno pues que lo vea no lo dejado fijado aquí tienes el reporte el back de cada españa dolphin tan 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 no arrastrará la barra izquierda derecha de ventana por arriba no hace falta de entender mucho inglés con un inglés básico entendemos que esto está aquí reportado así que bueno vamos a proceder voy a proceder a hacerlo como dice los compañeros ok desbloqueo desbloqueo la primero antes que nada como veis he desbloqueado la barra herramientas pero no la puedo soltar ni izquierda ni derecha la voy a dejar arriba ahora me quitaremos el ganancia leña no hay que hasta ahora son las 22 a esta hora no estoy yo para grabar perdóname bueno desbloqueamos desbloqueamos configurar las herramientas vamos a la barra de ubicación la vamos a quitar aquí vais acciones actuales lo que está activo y disponible lo que no está activo pero podemos agregar a adolfi en la barra herramientas la vamos a quitar barra de ubicación la echamos acá al otro lado aplicamos y aceptamos ya tenemos la barra de ubicación quitada y ahora cojo así cojo agarro agarro aquí donde está a ver desbloqueo desbloqueamos la posición de las herramientas agarro y suelto ok y ya está y ya se queda aquí no tengo que hacer aquí a la izquierda como han dicho a ellos no sé por qué yo pico aquí y solo en tamaño del texto lo dejó en solo icono para que no me salga gorda perdón que que se ha durado que no me salga gorda la la barra no si la pones en solo icono se sale este este aquí este chico no y lo demás por lo dejo orientación de bien izquierda por defecto en ojo bien izquierda por defecto lo que decían a la orientación a mí me viene ya por defecto entonces yo lo que hago aquí también es una vez que ya hemos arrastrado como han dicho a ellos ya se nos viene la barra de esto arriba la barra de dirección que se llamaba que no me acuerdo si nos viene ya automáticamente arriba no y ya pero la hemos quitado de aquí de la barra herramientas y si no viene aquí arriba que es muy útil por si estás navegando por un directorio no te acuerdas dónde estás pues ya sabes que está en home yo yo en mi caso bueno yo le yo le agrego más cositas por aquí esto ya gustó consumidor cada uno cada uno que agregue lo que quiera yo ya voy a bloquear aquí la posición de la barra herramienta para que no se me mueva veis que se me queda estrechica porque solamente muestro los iconos y ya lo que queramos agregar lo podemos agregar donde está aquí en configurar barra herramientas ok y bueno yo yo me acuerdo que en mi en mi tiempo pues yo le añadía yo ya yo le añadía cositas no no sé vamos a añadirle le añadirle que vea los los archivos ocultos mostrar vistas previas nos mostrar activos ocultos mostrar archivos ocultos lo agarro aquí y lo pongo encima de de buscar la terminal la terminal también la voy a poner que es muy socorrido por si se puede mediante un ataje un atajo perdón de teclado por la terminal la voy a poner aquí encima y yo con esas dos cositas yo creo que ya vamos a tirar ok aceptamos ya veis aquí archivos ocultos y la terminal si yo quiero abrir una terminal de quien home le pico aquí se puede hacer con una combinación de teclas o una terminal embebida y ya está y la quiero quitar roble pico nuevamente ya está y como veis vamos a agrandar esto un poquito las carpetas ahí como veis pues ya tengo ya tengo pica que ya tengo mi barra herramientas a la izquierda simplemente quitando de la barra herramientas la barra de ubicación quitándola de configurar las herramientas y pues la barra de ubicación al quitarla al quitarla de la barra de herramientas se me ha ido aquí arriba automáticamente como es que los compañeros ok y no la perdemos pues ya estaría solucionado esto ha sido todo así de fácil así de simples linux es kds plasma es dolphin el david a roberto el yo yo y toda la gente de la linusfera maravillosa de genial y no esté maravilloso sistema operativo ok bueno ya sabéis ya podéis tenerlo barra aquí de la izquierda en la barra herramienta perdón a la izquierda como yo si os gusta evidentemente y nada más el like aquí está like suscribe dale la campanita me manda el vídeo todo el mundo sobre toda la gente de kd plasma a la de que no me enseñamos le da igual esto así que a la gente plasma y venga muchas gracias a david muchas gracias a david marzal muchas gracias a roberto a rober y bueno pues aquí nos seguimos viendo por este canalito canalito de salmario aquí por cierto que tengo nueva cabecera no sé si lo habéis visto me la ha hecho a mí mi amigo señor que no vi que estuvo en el directo el otro día una cabecera bueno un poco colorida un poco un futurista no esto es un plato de salmorejo poco futurista el salmorejo que comerían en star wars o en the independent day y veis aquí pues bueno un tipo letra bastante bonita bastante futuristas hombre joven vete y borrillo digital ya sabes que yo nunca me he querido encasillar en un sistema aunque siempre me vuelco en linux porque es lo que amo pero por lo menos es lo que no me quiero encasillar aunque luego me encasillen mi vídeo y qué tal pingüino la manzana y la ventana aunque ya me decís si os gusta la nueva cabecera señor que no vi también muchas gracias por la cabecera y venga nos vemos la otra chao